El partido aragonés convocaba una asamblea en la tarde de este lunes con sus afiliados de la comarca del Giloca para designar a 22 compromisarios, 17 por el número de afiliados en las tierras del Giloca y 5 que la comisión organizadora ha asignado a cada comarca. El papel principal de los 22 será la representación de los afiliados en el XV Congreso de la Formación Regionalista, que se celebrará el próximo 24 de octubre y donde se elegirá al presidente de la formación. Pues unos indudablemente van a tener más responsabilidades que otros porque hay dos ponencias, una política y otra de estatutos, con lo cual esas ponencias tendrán que tener de cada una de las comarcas un titular y un sustituto y luego habrá que nombrar también a una persona que será el portavoz titular en el plenario y el portavoz de su instituto. El próximo Congreso del Partido Aragonés presentará dos ponencias, una política y otra de estatutos, que estarán trabajadas por todos los compromisarios y para las que se han podido presentar enmiendas. La comisión organizadora, pues si entiende que las tiene que incorporar, las incorpora. El día 23 en las ponencias se debatirán todas aquellas que no se incorporen, las que se acepten se incluirán y las que no, no se incluirán. Ahí tendrán su participación los portavoces titulares y en su defecto los sustitutos y si quedara alguna viva de las ponencias, es decir, si no se hubiera llegado a ningún acuerdo, se debatirán en el plenario por todos los compromisarios del Partido Aragonés en ese momento. Este año la comisión organizadora ha propuesto como novedad que cada una de las provincias tenga representación de alcaldes. Que en función de la representación de la provincia, cada una de las provincias tenga representación de alcaldes. Y bueno, pues hay un alcalde de la comarca del Giloca, en concreto Pedro Elías Bailo, que es alcalde de Los Cos, que ya también forma parte del Congreso. Esos dos somos ya de alguna manera fijos en el Congreso. El resto, 22 más, saldrán esta tarde de aquí, de esta reunión. Peri Báñez destacaba que el partido cuenta con una amplia representación en los municipios de la comarca del Giloca. Quizá la representación más importante de todos los partidos políticos, si no me equivoco, somos 19 o 20 alcaldes, por lo tanto el 50% de 40 localidades es importante. Cuestión distinta es que hayamos dejado de tener un pelín de protagonismo en localidades más importantes en cuanto al número de habitantes y eso nos haya restado representación comarcal. De los 130 convocados asistieron en torno al 65%. En esta ocasión, al coincidir el número de afiliados interesados en ser compromisarios con el número de compromisarios posibles, no fue necesario realizar ninguna votación. Gracias.